En esta exposición, que se llama Descifrando el caos, he traído tres colecciones. La colección 3, 6 y 9, que es la que tengo a mi espalda, la colección detalles, que es la que hay allí a la izquierda, y la colección sí como sé como lo seco, que es la que hay en la vitrina. Y en todas estas colecciones, todos los cuadros, está incluido el 3, 6 y el 9, y es una especie de abstracción geométrica mezclada con cubismo, mezclada con muchas cosas, no se vería ni cómo definirlo realmente. Pasé por muchas etapas, he pintado realismo, he pintado, yo qué sé, paisajismo, de todo. Pero al final, con el tiempo, mi estilo, o sea, lo que he ido encontrando, lo que me parece más divertido y me llama más la atención es la abstracción y el cubismo.